Yo sé que usted tuvo uno de sus hijos, hijita, en ese colegio, en ese jardín, ¿no es cierto? ¿Usted es abogado, ha tenido una hija? No, mis dos hijos. Sus dos hijos. En ese sentido, bueno, usted dirá, doctora, yo no soy psiquiatra, pero el tipo imputado claramente tiene patología. Es un tipo, un tímido patológico. A propósito de que yo siempre he soñado con hacer un gran trabajo preventivo, porque cuando tú revisas criminales y pervertidos, aparece la timidez como un factor muy preponderante en la infancia. Como un denominador. Exacto. Entonces, a usted nunca le llamó la atención la motórica, este tipo, él parece un esquizofrénico, él parece un esquizofrénico de pato. A todos nos llamó la atención y lo encontrábamos raro. A usted le está molestando lo que está haciendo, le voto, le tiro un roquetazo a su tesis. No, para nada. Pero como ustedes, papás universitarios, profesionales, no abrían los ojos. Pero mire... No le llamaba la atención ese portón eternamente cerrado. Sí. Una característica de las instituciones totales, cerrados con candado. A mí todo lo que está cerrado con candado me provoca recelo. Mire, en primer lugar, el hecho de que sea tímido o no tímido, que el gallo sea raro o no raro, no era factor para que nosotros pensáramos que era pederasta. Yo tenía mi primera intuición fue eso. Pero hay grandes pederastas que han sido castigados por eso, como el senador Lavandero, que no tiene nada de tímido. O Jorge Tocornal Vabra, que fue condenado a 13 años y tampoco era una persona tímida ni presentaba patología. Por eso le digo, no respeta clase social, no respeta cultura, no hay un perfil caricaturesco del pederasta. Simplemente hay distintas características de personas que pueden ser normales, puede ser incluso un tío, un amigo, una persona de toda la vida que tiene esas conductas terribles. Respecto al jardín y respondiéndole a su pregunta, era un jardín que tenía 40 años de trayectoria. Entonces, ¿cómo va a pensar usted que en un jardín que tiene 40 años de trayectoria va a pasar una cosa así? La iglesia católica tiene 2.000 años de trayectoria. Pero entonces no podríamos ponerlo en ningún jardín infantil. Entonces lo pongo en el colegio Grencho, en el Verbo Divino, y digo, bueno, tiene trayectorias, tiene tradición. ¿Cómo va a pensar que va a ocurrir una desgracia hacia el interior? Bueno, nosotros como apoderados lo que hicimos fue poner a nuestros hijos en el mejor jardín infantil de Vitacura. Ese era el mejor jardín infantil de Vitacura. Que no haya tocado un degenerado al interior, bueno, es una mala suerte espantosa y por eso que lo estamos persiguiendo. Pero tenemos que enfrentar las situaciones. Lo peor es taparse los ojos o no denunciar, como hicieron mucha gente, y que hoy en día tienen que sufrir niños simplemente porque mamás no se atrevieron a denunciar oportunamente porque les dio lata judicializar la cosa. Yo quiero decir que yo trabajo en una fundación de la Iglesia Católica con niños, hijos de mujeres delincuentes rematadas. Me estoy refiriendo a la fundación paternita. Y nos corresponde hacernos cargo de niños que han sido violentados sexualmente por tíos, parientes, vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo voy a decir con mucha responsabilidad, aunque sé que me voy a echar enemistades encima. Yo soy en absoluta contraria a las terapias, entre comillas, reparatorias de los niños abusados sexualmente, porque lo que hemos observado nosotros en el universo de niños que yo atiendo es que se hipersexualizan extraordinariamente a propósito del intento reparatorio de un abuso sexual. Y en ese sentido yo digo con mucho cariño, mucha empatía por las personas que han sufrido de la perversidad de este imputado, que a veces la naturaleza es mucho más sabia y el olvido lo cura todo. Yo no digo que ustedes se olviden, ustedes hagan lo que tienen que hacer. Claro, ustedes son los niños. Pero a los niños nosotros tenemos problemas feroces. Llega el niñito de la reparación de la institución tanto y anda ofreciendo sexo oral. Absolutamente erotizado. Entonces, yo sé que estás molesto, a lo mejor estoy grabando el tema. No, 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 para nada, al contrario. Así como dejaste que el profesor hablara todos los penes, déjame hablar a mí de la oscuridad de este tema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la indicación de terapias reparatorias. Yo digo, si un niño tiene tres años y medio, lo violentaron y lo abusaron, ojalá que no lo hayan penetrado, Dios quiera, pero a lo mejor el olvido es mucho más terapéutico que una psicóloga. ¿Qué te hicieron? Y muéstrame con los juguetitos lo que te hicieron y mire dónde te metieron el dedito. A eso me refiero. Bueno. Gracias, o sea, a la experiencia clínica que yo tengo. Interesante, muy interesante. Gracias, Gonzalo. ¿Me escuchan todavía, no? Perdón. Sí, yo discrepo lo que está diciendo la doctora. A lo mejor ellos no tienen buena, en su fundación no tienen buenos psicólogos expertos en delitos sexuales, pero yo he trabajado con psicólogos expertos, peritos especialmente del CAVAS, y lo que más se insiste es la terapia reparadora. ¿Dónde vamos? Por una razón muy simple, el olvido no sirve para nada, porque estos niños no van a olvidar jamás el abuso sexual, sobre todo si provoca un trauma. Lo que se necesita es que le dé una resignificación al evento que le ocurrió para poder sacar ese trauma de encima y después no tener trastornos de sexualidad en la adolescencia ni tampoco en la adultez. Entonces, tener un poquito cuidado. A lo mejor hay muchos psicólogos medio chantines que dicen ser expertos en delitos sexuales y no lo son, y por lo tanto pueden justamente causar más daño que reparación. Y a mí me ha costado mucho dar con buenos psicólogos cuando a mí me los recomiendan, porque el mercado está lleno de personas que a lo mejor quieren sacar plata rápidamente, ofreciendo una terapia que en realidad no saben hacer y que terminan perjudicando al niño más que ayudándolo. Entonces hay que separar el trigo de la cizaña y como en todas las profesiones hay gente que es buena, regular y mala. Entonces no generalizar ni tampoco dar el consejo de que nadie se atienda ni intenten la terapia reparatoria. Lo hice como un comentario de la experiencia mía. De la experiencia que le tocó vivir. Y yo no soy ni chantita ni chantín ni nada, tengo bastante experiencia, estoy muy seria. No, pero doctora, Mario no se refería claramente. Le puedo estar echando a perder el negocio a muchos ahí, entonces...